El estipendio ¿Han dialogado ustedes con la ministra de salud? ¿Le han planteado su problemática? ¿Qué les ha dicho? Bueno, desde el día que se filtró la información porque ni siquiera nos informaron autoridades que iba a bajarse este estipendio, pues nosotros nos enteramos, se tomaron medidas y empezamos a tratar de buscar hablar con la ministra. Sin embargo, por esto de los feriados que hubo separados, hubo una negativa de parte, por excusa de esto, que hubo en los feriados. Sin embargo, sí, se ha buscado y en Quito ahora mismo se está organizando y se está haciendo una marcha para este tratado mismo. ¿Cuántos son aquí ustedes? Aquí somos aproximadamente, todos los internos, unas 200 personas. ¿En su caso, cómo le afecta? En mi caso me afecta porque yo no soy de aquí, yo soy de Quito. La remuneración que nos dan como reconocimiento para el trabajo que realizamos aquí me sirve para pagar la casa donde vivo, la comida y varias cosas que necesito para seguir aquí estudiando y trabajando. Repítame su nombre, por favor. William Morales. ¿Ustedes continuarán con esta medida de hecho? Sí, ahorita estamos organizados en varias ciudades, en Esmeraldas, en Quito, en Guayaquil, en Manchala, en todo el país. Y mientras no se nos dé una respuesta que de verdad se compromete el ministerio, mientras nos sigan dando largas vamos a seguir tomando medidas extremas en este caso como el paro. Pero de verdad es necesario, no lo hacemos por la plata, sino que de verdad somos gente de Ambato, de Ibarra, de Quito, de Santo Domingo, que sin ese sueldo no vamos a poder vivir en esta ciudad. Entonces hoy es por nosotros y mañana puede ser por el resto y solo pedimos el apoyo y que se entienda nuestra causa. Entonces creo que hay muchas otras medidas que se pueden hacer para evitar los gastos en el gobierno, pero en la salud no se debería cortar eso. ¿Creen que esta ministra no ha entendido su problemática? Para nada. La ministra, habiendo vivido su internado igual, pero sentimos que no nos representa, ya que nos ha seguido dando largas. Entonces hemos llamado al diálogo en Quito, en varias ciudades, pero el ministerio solo nos da largas. Y mientras no tengamos una respuesta favorable de la ministra, vamos a seguir con esto. La ministra igual debe entendernos, debe entender a la gente, porque hay mucha gente que nos apoya en redes sociales, aquí en la marcha. Usted vio como la gente pita, nos apoya, entonces es un llamado a la ministra que de verdad nos escucha. Muy bien, su nombre, repítame. Juan Diego Olguín.